¡Mía! Es Caléxtric Es Caléxtric Es Caléxtric No sufras más, te voy a curar Cocodrilos sacanmuelas Cocodrilos sacanmuelas Vaya con el cocodrilo, que esto te muerde Ten cuidado, si te sacas la muela equivocada Se lanzará sobre ti para morderte Cocodrilos sacanmuelas D.M.B. Tragan, tragan bolas, los hipofotamos Tragan muchas bolas, sin parar Comen, 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 para ganar Como tragan, tragan bolas Fuega, atraga, traga, 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 bolas TMB De la primera misión Action Man Action Man Total Gun Con más de 20 accesorios y el visor telescópico de su fusil ametrallador Detecta al Doctor X y lo atrapa ¿Quieres más? Nueva canoa Action Man Con un motor de verdad, se convierte en hidrodeslizador de ataque Nuevo Action Man Total Gun y canoa Auténticos Action Man Magia Borras Magia Borras Magia Borras Y quédate con los amigos Juntos de nuevo Canal Pirata SEGA ¿No te entiendes con tu pareja? ¿Su presencia es insoportable? No tenéis nada en común Bueno, algunas cosas SEGA Mega Drive Los 16 bits más rompedores que existen Podéis jugar dos Mega Drive de SEGA Canal Pirata SEGA Un camión misterioso se prepara para entrar en acción Transformando su trailer en una sofisticada plataforma Optimus Prime El líder de los Autobots ya está listo para enfrentarse a los Decepticons Optimus Prime Todo un reto en tus manos Con Alfa Nova 2 el torno gira y tú le das forma a la arcilla Haz con el torno todas las formas que imagines Alfa Nova 2 el arte de la alfarería Con Moldenova realiza en escayola con sus moldes series de figuras y piezas Y decóralas tú mismo Moldenova el moldeo en escayola de Mediterráneo Con Mr. Potato Suave es muy fácil y divertido crear mil caras nuevas Y hacer combinaciones imposibles Con Mr. Potato Suave disfrutarán como niños Play School, sus mejores sonrisas Ticket Operación ¡Abrir paso! Operación Tendrás que operar al paciente de los pies a la cabeza Pero cuidado que no te tiende el pulso porque si no Se quejará ¡Sí! Operación Serás un gran doctor Gritos de guerra llegan hasta Forra Todo el fuerte está en alerta El gran jefe da la señal de combate Forravo está rodeado pero... Aquí llegan los refuerzos El Forravo De Playmobil ¡Tómalo! ¡Aceptamos barco! ¿Como animal acuático? ¡Sí! Un dado, una letra y miles de horas de diversión con Scattergories Empezando por P, un animal de compañía Pulpo Pulpo Vale Scattergories Míralos, vente ya Todos estos coches al supergaraje Van por el ascensor Micro Machines Todos subirán Tú ya puedes comprobar Si tu coche a punto está Micro Machines ¡Lista! Y si además de color quieres cambiar En el supergaraje Lo podrás pintar Supergaraje de Micro Machines Supergaraje ¡Llévatelo ya! ¡Llévatelo ya! ¡Llévatelo ya! ¡Llévatelo ya! ¡Llévatelo ya!